Bueno, voy a tratar de explicarles todo lo que pasó en el recorrido. Bueno, ahí vamos explicando que ya estamos en el área de los niños, en esa parte donde ustedes ven. Anda un montón de gente y a mí me da un poco de pena. Ahí medio se equivocó la Zayén y no me grabó bien, pero ahí estoy diciendo que estamos en el sexto piso. Y entonces, lo que está pasando ahí es que yo no sé si vamos a lograr llegar hasta allá arriba porque esa gemima está jugando abajo. Allí llegué al sexto piso donde se ve ese paisaje tan lindo, donde se logra apresar parte de San Salvador. Y les estoy enseñando, ya que el cerro que está allá al final se me hace pensar que es el cerro donde estaba antes el teleférico. Sí, la vista desde ahí se ve muy hermosa. De verdad que se logra apreciar todo y me encantó esa parte de ese nivel. Bueno, yendo para allá subimos al siguiente nivel a ver ahí unas pinturas donde a mí me gustaba. Y trataba yo de explicarles ahí cómo se había inspirado el pintor en esas pinturas tan bonitas. Pero casi todos los colores eran tristes, solo el de ese, ese muchacho estaba bien alegre, ese color. Pero los demás, el fondo eran oscuros y casi todo era como que era un hombre católico el que pintó esas pinturas, valga la redundancia. Entonces siempre estoy viendo los colores oscuros. Esa pintura me gustó porque igual era como inspirado en la Navidad, pero allá al final arriba siempre está oscuro. Y eso se me hace pensar que está muy triste eso. Bueno, yendo para ahí llegamos ahí a esa pintura donde esa señora lleva una calabaza en sus manos. Y estoy diciendo lo mismo, que las pinturas estaban tristes. Entonces ahí llegamos ahí a esa pintura donde estoy viendo que también ahí se inspiró. Todo era católico y me detuve allí en esa parte. Ahí estaba viendo un chinito y yo lo estaba curioseando, estaba hablando en chino. Entonces dije yo, él ni sabe lo que estoy diciendo, pero me pareció guapo. Y estoy pensándome ahí en las pinturas de esa que vi. Esa, esa me encantó. ¿Sabe por qué? Porque la muchacha está triste. Y le vi allí una lágrima que le va bajando. Miren, tiene la lágrima. Y dije yo, ay, qué triste. Allí, allí, miren. Allí estábamos subiendo las escaleras. En ese momentito vino el hombre. La Zayén quería irse en el ascensor. Y ya se me había perdido una vez. Que quién sabe cómo iba a ser ella para regresarse. Y el mentado teléfono se me grabó solito. Pero allí voy hablando. Voy diciendo, ay, qué cansado es esto. Y de ahí le pregunto a una mujer. Mire, y hay otra gada por otro lado. Y ahí iba yo caminando como que era un burrito para arriba y para abajo. Y no le hallaba. Me metía por aquí. Después la gemima se cansó. De ahí pasamos a otro lugar. Pero el teléfono iba al revés. Les voy a decir. ¿Por qué iba al revés? Porque se me grabó solito. Y entonces dije, yo lo voy a zamparar aquí en este video. A ver qué dice la gente. Y dice, aquí no se le entiende nada. Lamentada tata. Y puede ser un gran espacio para grabar. Y dije, yo lo voy a grabar. Y le voy a poner la voz encima. Pero por ahí. Ya creo que ya voy llegando como al final. Y creía saber que se le podía dar vuelta aquí. Pero al parecer no se le puede dar vuelta. Y por ahora vamos caminando como Spiderman. Le marcó las patas para arriba. Y entonces ahí terminó. Y casi termina. Y casi termina. Y es bien largo el video. Ay, no, qué desgracia. No sé por qué no me di cuenta que iba grabando solito. No sé si dejarlo o mandarlo así. Yo creo que lo voy a mandar así. Para que ustedes disfruten todas las locuras que a mí me pasan en el camino. Porque no me doy cuenta. Ni me entero de que voy grabando. Y ahí se me iba descargando el teléfono. Ay, no. Pero llegamos a esa parte. Miren esa parte. Qué lindo se ve. Que la iglesia. Se ve bien bonita. Para todos lados. Miren el edificio. Cómo es de grande. Uy, chica. Todo eso lo subimos en gradas. Miren. Ahí, en esa parte, la gemima va y ya vamos a sacar nuestros chirigotes. Ya para agarrar, para ir a ver si comíamos unas pupuxas. Y nos fuimos, sacamos todos los chirigotes, las compras que habíamos hecho. Y agarramos camino. Y ahí va la Zayén diciendo que yo en el ascensor se me olvidó grabarlo. Porque en el ascensor me grabó donde yo dije, aquí me voy a tirar el pex. Y no me lo tiré. Y ella se burlaba de mí. Y bueno, ahí vamos, ahí vamos para allí, para el Parque de Libertad. Para ver a la gente que va a bailar. Y andamos en busca de la menta de Ayahaira. Pero me acordé que ahí hay que pagarle 20 dólares para que te dé exclusividad. Y te puedas tomar una foto. Pero no la encontramos. Seguimos caminando y allí llegamos a un grupo. Y aquel hombre estaba bailando como que era chintalala. Como que le había agarrado el mal espíritu. Brincaba. Y yo ahí andaba diciendo, la Ayahaira, la Ayahaira. Y ahí me acordé yo que había que pagarle los 20 pesos. Y yo ya no cargaba solo para el bui una pupusa. Y ahí la música estaba buena. Y empecé a mover la cabeza porque me gustaba. Ahí estaba, miren, el hombre. Aquel como baila. Y ese me quería vender. O que dijo que esa gringa de dónde vino. Miren, ahí estaba el hombre. Miren la mujer como mueve. El julón, mirenlo, miren. Y mírenlo allá. El pirulino, mirenlo, miren. Como que tiene culiches en el fundillo. Ahí fuimos a ver otro grupo más calmadito. Buscando a la Ayahaira. Tal vez tendría pendidas de mí. Y no me cobraba 20 pesos. Y ahí estaba diciendo, la Ayahaira anda buscando. Y es el grupo número uno, número dos y número tres. Y ahí aquel, aquel se la llevaba de periodista. Y todos creíamos periodistas ahí sin título. Eso estuvo muy bueno. Ay, no, señor Jesús bendito, poderoso. ¿Qué andaba haciendo yo ahí donde esa gente peleitista? Porque allí es el parque de los pleitos de la farándula. Ay, Jesús bendito, mi aparitito lindo. Ay, ya nos subimos en el bus para irnos. La Elsa iba algo enojada porque no nos fuimos en un especial. Pero daba igual irnos en un bus especial como en un ordinario. Está ahí, íbamos ya para la casa. Ya era de noche. Yo ya andaba haciéndome mis necesidades diarias del uno y del dos. Y aquí se terminó el viajecito a San Salvador. Si les gusta este video, pues háganoslo saber en los comentarios.